¿Cuál es el riesgo cardiovascular que puede tener un paciente para sufrir un evento si no se corrige la causa primaria casi siempre es de 10 años? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ya les había mencionado la hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo y hiperdipemia. Bien, hablando de hipertensión arterial, el diagnóstico de hipertensión se va a basar en la medida de dos o más cifras correctas de la tensión arterial en una o dos visitas a nivel médico. Y hablamos de que las cifras tensionales van a ser mayores de 130 a 139, la sistólica y la diastólica de 80 a 89. Sin embargo, estas cifras se han ido modificando a lo largo del tiempo ya que, por ejemplo, en México hablamos de que la mayoría son diabéticos, son obesos, tienen un estilo de vida y de alimentación pues no tan adecuado y estos parámetros se van a ir modificando. Hablamos de un riesgo de hipertensión arterial, los cifras para un estadio prehipertensivo sin factores de riesgo de 120 a 80, con factores de riesgo de 110 a 70. Por ejemplo, aquí la JNS7 dice que tenemos un riesgo de enfermedad cardiovascular a partir de 115-75 y se dobla con cada incremento de 20 a 10 milímetros de mercurio. Esto quiere decir que si no corregimos los hábitos higiénicos dietéticos y damos un diagnóstico y un tratamiento oportuno, pues obviamente vamos a, o mi paciente va a desarrollar un diagnóstico de hipertensión arterial, ¿sale? Esta tablita es de la JNS7, no es cierta, esta tablita es de la AJA y nos dice que vamos a tener una cifra de tensión normal, una sistólica de 120 o menos, una diastólica de 80 o menos, elevada de 120 a 129, una diastólica de 80 o menos, hipertensión estadio 1 de 130 a 139 la sistólica y la diastólica de 80 a 89, una hipertensión estadio 2 de 140 o más y una diastólica de 90 o más y emergencia hipertensiva de 180 o más y la diastólica de 120 o más. Hablando de emergencia vamos a tener, bueno, hablando de crisis hipertensiva, vamos a tener la urgencia y la emergencia. La emergencia es la más grave, ¿sale? ¿Por qué? Porque va a haber daño a órgano blanco. Y hablando de hipertensión arterial, los cuatro órganos que más afectan van a ser a nivel cardiovascular, a nivel renal, a nivel del sistema nervioso central y retina. Por eso siempre tienen que hacer su exploración de fondo de ojo, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna. Esta clasificación es de la guía de práctica clínica. Si ustedes se dan cuenta, no cambian los valores tan drásticamente, ¿no? Es lo que comentaba hace ratito con sus compañeros de la sección anterior, que las guías de práctica clínica pues van a ser encaminadas, encauzadas de acuerdo a la población de estudio. No va a ser lo mismo una guía o un artículo de, por ejemplo, de la Sociedad Europea de Cardiología, porque su población tiene otras condiciones, tanto morfológicas como higiénico-dietéticas, ¿sale? Entonces, estas van encaminadas a la población de estudio. Sin embargo, aquí en México nos regimos por las guías de práctica clínica, sobre todo para el sector público. Hay que trabajar con base a las guías de práctica clínica. Bien. De tarea se va a quedar que me hagan un dibujo a mano. Van a utilizar sus colores y lo que ustedes quieran. Del baumonómetro y del estetoscopio. Que pongan las partes del baumonómetro y del estetos y que busquen la correcta toma de la presión arterial, ¿ok? Igual la van a escribir. Eso sí lo quiero a mano y no se les olvide poner su referencia bibliográfica. Ya está, lo escanean y lo suben a la plataforma, ¿ok? ¿Dudas de la tarea para el fin de semana? Es lo único que van a hacer. Sí, doctora, entonces las referencias también van a mano, igual la toma correcta, ¿todo a mano? Sí, todo a mano. Sus dibujos y la técnica de la toma de la tensión arterial va a ser a mano, ¿ok? Con su referencia bibliográfica. ¿Va? Y esto, el día lunes para participación alguien va a hacer la toma de la tensión arterial por video y vamos a ir corrigiendo o voy a dar como correcciones de la técnica de la toma para que ya no se les olvide y lleguen a su internado. Porque ya se van, ¿no? Ya están de salida, lleguen a su internado y sobre todo en el servicio de medicina familiar es lo que hacen. Toma de tensión arterial. Bien, para hacer un correcto diagnóstico o un apoyo para el diagnóstico de tensión arterial, tenemos dos modalidades en casa. Una va a ser el MAPA y otra va a ser el AMPA. Tienen características diferentes, pero los dos son unas bitácoras de registro, ¿ok? En su debido tiempo, cuando veamos el apartado de hipertensión arterial, les voy a dar las características de cada uno y en qué pacientes se aplica. Ok, ¿cómo vamos a hacer el correcto diagnóstico de hipertensión o por medio de qué? Vamos a tener equipos electrónicos, yo aquí le pondría también automáticos y semautomáticos y mecánicos, ¿no? Y debe realizarse cinco minutos de reposo previo a la medición. Mi paciente tiene que estar, por favor, totalmente relajado, sobre todo cuando llega a consulta para descartar el fenómeno de la bata blanca. Esto quiere decir que las cifras de tensión arterial aumentan cuando ven algún personal de salud. Entonces, que esté totalmente relajado, que no haya consumido medicamentos o alimentos que eleven la frecuencia cardíaca, porque si no, también nos puede dar falsos positivos. El brazo no dominante, bueno, debemos de tomar la presión en el brazo no dominante, sostenido por, o tiene que estar a la altura del corazón. En posición sentado, con la espalda apoyada y las piernas descruzadas, tiene que ser a la altura de la cadera, ¿ok? Se recomienda realizar al menos tres días de monitoreo, idealmente son siete con los apoyos en casa. Estas mediciones, duplicado con unos dos minutos de diferencia, pueden ser matutinas o vespertinas, que es cuando casi siempre mi paciente está totalmente relajado y no tiende a elevarse la frecuencia cardíaca y por lo tanto tampoco se eleva la tensión arterial. Bien, se considera válido cuando se han realizado al menos tres días de monitoreo en casa y al menos nos da un número de doce mediciones en casa, pero en consulta con dos mediciones que estén elevadas y se haya tomado con la correcta toma, valga la redundancia, podemos hacer un diagnóstico definitivo de hipertensión arterial. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctora, ninguna. Disculpe, ya casi se acaba el tiempo, entonces usted nos indica si volvemos a ingresar, por favor. Bueno, salimos e ingresamos en lo que, esperamos cinco minutitos en lo que se enfría la porfa. Sí, doctora, entonces ingresamos cuarto para la una. Ah, son dos cuarenta, ¿verdad? Sí, son dos de treinta y cuatro, doce cuarenta y cinco, ingresamos, va. Es que sí está muy caliente. Sí, doctora, no se preocupe. Bueno, ahorita nos vemos, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!